Ok, ya seamos honestos y honestas que esto de querer volver a la normalidad que teníamos antes de la pandemia son como lentes de COVID rosa. Chavos, o sea, ¿cuál normalidad? Esa donde te la pasabas con depresión en tu trabajo, donde el momento alto de tu día era que encontraste que había doble postre en tu tope, donde tu rutina de productividad era el hice una lista de todas las cosas que tengo que hacer. O sea, no he hecho nada, pero ya hice la lista, que es exactamente lo mismo que pasa ahorita. No más quiero que recordemos lo que era esta supuesta normalidad antes de la pandemia. Australia en llamas, Trump a dos segundos de casi que iniciar la Tercera Guerra Mundial. El Papa furioso porque una mujer le agarró la mano. Que si lo piensan, no podemos descartar que este sea el motivo por el cual tenemos una santa pandemia. Oigan, es una posibilidad. Igual y luego de este evento, el Papa se volteó con esa mujer y le dijo me voy a asegurar de que absolutamente nadie vaya a poderle seguir agarrando las manos a la gente. Es más, voy a hacerlo de tal modo que la gente ni siquiera pueda tocarse la cara con las manos. Vas a ver ese castigo maldito, mujer. Y no más todo es lo que acabamos pagando. Hey, gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pazona La Explicatriz y sean ustedes bienvenides aquí a mi canal de YouTube, donde nos damos mucho cariño nerd, donde nos decimos las netas cuando hay que decir las netas y donde los lunes hacemos roja un show nerd lleno de cariño y donde nos decimos las netas también. Y donde los miércoles tenemos día de cosplay inverso, donde toda la gente que esté en lo que se considera cosplay lo vamos a tomar como ropa normal y esos mismos días la gente que se vista de ropa normal, entonces van a estar considerados como personas en cosplay, como ahorita mi cosplay de roja y donde a veces cuando tengo tiempo me doy una pasada por la sección de comentarios de este canal para levantar los mejores comentarios que ustedes tengan para compartir y me tomo el tiempo de seleccionarlos y armar un gran documento en Excel con sus mejores preguntas, preguntas curadas, preguntas gourmet, que lentamente con el tiempo dejo que se vayan acumulando un poco y eventualmente las imprimo a una pregunta por cada hoja. Me llevo a pecho imprimirlo en hojas especiales de forma cuadrada, de tal modo que yo pueda doblar las hojas y hacer unas pequeñas como estrellas de origami que luego entonces comienzo a acumular alrededor de mi computadora para que luego, cuando tenga un tantito de tiempo afuera de casa, me acerque aquí con la escuela de ninjas que hay afuera de mi departamento, que yo sé que está ahí, aunque hay personas que me dicen que no lo ven, pero que les digo así con los ninjas y les llevo a las estrellas para que ellos y ellas los puedan usar como elementos de práctica y no hay por qué gastar en estrellas de ninja metálicas si tú todavía no sabes lanzarlas con éxito. Y así entonces, gracias a sus comentarios, mejoramos la calidad de los ninjas locales mexicanos para entonces tener por lo menos alguna posibilidad de pelea en esta batalla final. Este Mortal Kombat que yo llamo Roja responde. Vámonos con sus preguntas y hoy de nuevo quiero hacer uno de estos videos de solamente una pregunta, porque es una pregunta muy enredada, pero que además les traigo a ustedes porque hace nada lo estaba discutiendo al aire en una entrevista muy bonita que hice con Mar Maremoto, una persona espectacular de Instagram que por si no conocen, vayan y chequen su arte, donde hablamos acerca de la cultura de la cancelación. Y la pregunta es así, dice Mario Lod, qué sucedería si a ti te cancelaran? Esa pregunta la tengo desde hace días en la cabeza y es que hay temas de los cuales a cualquier persona se le puede cancelar. Ahora ya no existe la presunción de inocencia, dice Mario, influye mucho quien levante la voz contra ti. La cancelación existe en múltiples escalas y algo que he observado siempre es que quienes llaman a cancelar a otra persona también tienen cola que les pisen. Y esta pregunta la topo súper interesante, Mario, porque lo primero es entender esa pregunta original que dejas de qué sucedería si a ti te cancelaran? Que como lo estás dejando en un video mío, no sé si lo hablas como de modos retóricos. Qué sucedería si cancelaran a cualquier persona? O sea, si a ti como en abierto o si a ti Ophelia te cancelaran? Porque primero que todo, déjame decirte Mario. Yo he sido cancelada varias veces. Lo que pasa es que los grupos de la gente que me cancela, pues normalmente se les entiende como grupos odiantes porque lo son y pues sus cancelaciones, por así decirlo, de cierto modo no proceden. Pero vaya que he pasado por este proceso psicológico del ser cancelada y le he dado muchas vueltas al por qué existe esto. Pero primero también para la gente que genuinamente no sabe bien de qué estoy hablando, caso de que vivo debajo de una roca o también porque como que la gente no se hace esta pregunta, yo creo que lo suficiente. Por qué no tratamos de definir lo que es una cancelación? Sabemos que es esta práctica de cosas que suceden en redes donde mucha gente como que comienza a amasarse con el mismo mensaje en contra de una persona y la atacan pidiéndole a las otras personas que por favor nunca vuelvan a consumir el contenido o los productos que hace esta persona o mero enviándole mensajes de odio a una persona en particular. A mí me gusta decir que Twitter es como un juego de las traes. En el caso de que vivan en Colombia es lo que se llama La Lleva, que es este juego donde una persona es la persona especial que está corriendo por todos lados y todas las otras se tienen que esconder. En el caso de Twitter en particular, una persona la trae todo el día y entonces como que todo el mundo se reúne alrededor de señalar a esa persona. Y lo importante del juego de Twitter las traes es que tú nunca la deberías de traer como las traes. Y entonces claro que conocemos las dinámicas de la cancelación y nos ha tocado ver cómo medianamente funcionan o hasta ser parte de una que otra. Pero todavía no respondo la pregunta que es una cancelación. Pues la respuesta está enfrente de nuestras narices y es algo con lo que hemos convivido desde hace mucho tiempo, solamente que le dábamos otro nombre. La cancelación es un boicot y déjenme decirles que los boicots son no viejos, viejísimos. Este cuento de hoy es que ahora cancelan al que sea. La verdad viene desde hace por lo menos cientos de años, solamente que cuando lidiamos con la naturaleza de las redes sociales, esa naturaleza de la comunicación donde las cosas se tratan acerca de la gente, que nomás por dar un ejemplo, si digamos se quema la planta de coches en Querétaro de Ford, a ti te interesa saber más qué dijo un empleado que estuvo ahí, una persona que estaba pasando o el presidente de Ford, que lo que sea que diga Ford la marca. Pues esto es justo lo que pasa en redes sociales. Las redes sociales básicamente son modos de comunicarnos alrededor de la gente. Y pues en la era de la marca personal, entonces en vez de boicotear marcas o productos, tú boicoteas gente y por motivos esto se acabó llamando una cancelación. Vamos a cancelar a una persona nomás por el mero concepto de su nombre. Ya comunica que esto es algo que se hace en masa. Muy poquita gente dice te cancelo. Si no es más como te cancelamos, es como algo emergente por eso de la cultura, de la mentalidad de las masas. Y miren, nomás por dejarlo en claro, yo estoy muy a favor de la cultura de la cancelación, solamente que hay una que otra cosa que observar y por qué no más bien discutimos eso. A ver, volvamos a la pregunta y hablemos un poquito acerca de esto de la presunción de inocencia, porque lo importante a observar aquí es que así como el racismo tiene sentidos, no hay racismo a la inversa, porque si tú eres una persona que fue víctima de opresión, entonces los procesos de agresión que apliques para responderle a tu opresor pues no pueden ser considerados como racistas, pues algo similar sucede con la presunción de inocencia cuando se trata de una dinámica de opresor y oprimido u oprimida. Me explico, en una relación de poder digamos jefe y empleada, si de puro chance ese jefe acosa a la empleada y ella entonces va y lo denuncia, entonces en la vieja escuela lo que se hubiera considerado es que ese jefe no tiene motivos para acosar porque es el jefe, se arriesga a perder su trabajo. El punto de vista progre de esta misma situación es que es tan difícil ir en contra de la posición de poder que si alguien está nomás reportando una situación de acoso, pues a esa persona le cuesta mucho ir en contra de que su jefe. Entonces es más probable que tenga la razón la víctima que el presunto acosador. Y sí, evidentemente hay que mantener la presunción de inocencia, pero el tema es que el punto de vista progre es que a la gente que denuncia se le tiene que dar tantito de peso diferente a sus acusaciones, según sobre todo si vienen de parte de algún grupo que ha sido históricamente oprimido y más o menos lo mismo pasa en la situación de la cultura de la cancelación. La gente que está diciendo Hey, esto me pasó a mí. Le cuesta mucho decirlo si vienen de una posición de haber sido personas oprimidas por algún o cualquier motivo, pero para alguien usualmente hombres blancos y etétero que están acostumbrados a que nunca se les va a cuestionar sus acciones solamente porque están en una posición de poder. Entonces, por supuesto que van a haber como ataques y pérdidas de la presunción de inocencia cuando las víctimas comienzan a hablar. Pero justo así es que en la época del Internet me tomó tanto vuelo porque aprendimos que claro que hay que escuchar a las personas que están poniendo la denuncia. Es fenomenalmente normal ver como en redes una persona alza la voz para quejarse de algo y culpan a esa persona. Yo tengo una historia personal que compartir de esto. Una vez fui a un Starbucks y me volví muy viral porque me quejé de un maltrato que sucedió por parte de un barista despistado, que en últimas esta persona me malgenerizó y yo lo comenté en redes sociales, cosa que luego acabó siendo requete viral. Muy poquitas personas se tomaron el tiempo de decirle a Starbucks hoy Starbucks. Qué pedo? Se entendió que era lo normal que Starbucks pudiera hacer esas cosas y más bien todo era culpa mía porque yo fui quien alzó la voz. Yo soy la persona malcriada, yo soy la persona que está pidiendo de más. Yo debería de aceptar que me maltraten porque Starbucks es claro que puede discriminar. Es normal discriminar, no es normal tratar mal a la gente. Y ojo que aquí estoy hablando de una taza de café. Si les dijera la cantidad de mujeres que he visto que denuncian una situación de acoso, violencia o violación. Y lo primero que se hace es cuestionarla a ella en vez de ir y averiguar o preguntar o darle tantita seguridad a ella, porque es que alzar la voz con estas cosas es difícil. Pero de nuevo, si tú estás acostumbrado a que porque alguien está en la posición de poder, entonces va a tener más incentivos para no abusar de ese poder. Pues se va a entender como una pérdida de la presunción de inocencia. Y si ya se hay millones de situaciones, posibilidades e historias que pueden obviamente no encajar con esta narrativa que les estoy dando. Pero en este caso en particular, todo lo que quiero dejar ahí en dicho es que observemos que así como el racismo tiene sentidos. No, no hay racismo a la inversa. Pues entonces también la razón o el peso de los argumentos a la hora de hacer declaraciones acerca de abuso o acerca de estas cosas que luego pueden conllevar una cancelación también tienen sentidos. Mejor dicho, para no darle tantas vueltas al tema, hay que considerar que para los casos de lo que sucede en redes sociales que conlleva una cancelación, a veces pedirle a la gente en redes que no consuman el contenido de alguien es lo único que se puede hacer, porque no hay más con quien reportar, no hay más con quien ir, no hay nada más que puedas hacer si no es la gente. Quiero que sepan que esta persona es horrible y ya no le den más ánimos, ganas, dinero o luz, por favor. Pero bueno, a mí me gusta observar todo esto de la cultura de la cancelación, porque es una de esas cosas que la gente ya tiene como decidida y como no hay como cuestionamiento alrededor del por qué y cuándo y dónde. Entonces ahora la gente automáticamente ya se metió al cuento que todas las cancelaciones son automáticamente malas. Y miren, hay mucho que decir acerca de la efectividad de las cancelaciones. Ahorita voy para allá. Quiero más bien que nos asumemos por lo que yo veo, son los tres problemas más sobresalientes con esto de la cultura de la cancelación. El primero y el que se le olvida a mucha gente es que todo esto que estamos haciendo sucede en un foro público. En Twitter hay como una magia de la comunicación donde pensamos que a la hora de responderle un tweet a alguien lo estamos haciendo de modos que sean directos, como un chat, como si fuera un mensaje por WhatsApp, no en un grupo. Pero no hablar en Twitter es estar en el foro público. Ubican el meme este de los monos que están batallando con cuchillos en los Simpsons y entonces hay gente atrás haciéndoles así. Eso es lo que pasa cuando tú discutes y platicas en Twitter, que hay gente atrás que te está gritando de cosas y que te está poniendo presión para que tú deformes tu mensaje porque estás en una batalla pública y por consecuencia entonces las cancelaciones se vuelven también pues en gran parte un performance, un show y por eso trabajan estas raras dinámicas. La primera de todas es que a medida que la gente se va enterando de lo que está sucediendo, como no tienen toda la experiencia de la conversación, sino solamente algunos mensajes, entonces las cancelaciones por definición son reduccionistas. Nadie tiene el mensaje completo. A veces ni siquiera la gente que está discutiendo y también por estar en foro público funciona como una forma de guillotina porque la gente quiere ver sangre, quiere que alguien se le castigue, cosa que entonces me lleva al problema número 2 de las cancelaciones y es que las cancelaciones son ad hominem. Entiéndase, se tratan de las personas porque estamos en las redes sociales, el mundo donde las personas brillan más que las marcas, todo eso que les acabo de decir. Pero entonces a la hora de considerar las cancelaciones, piensen como nunca decimos. Ay, mira, este chavo dijo algo misógino, sino que lo que se dice en las cancelaciones es este güey es misógino porque dijo esto todo ese güey es misógino por una cosa que dijo. El problema es que igual vas y buscas y seguro tienes 16 cosas que dijo. Entonces a lo mejor si puedes concluir de más positivos que es una persona misógina. Pero del otro lado, fíjense como muchas de las cancelaciones realmente se basan en un hecho y hay mucha gente que no tiene ni siquiera el contexto de todos los otros hechos, sino simplemente hoy es el día de cancelar al que las trae en las traes de Twitter. Y pues nada. Qué fue lo que hizo Google? No, no mames. Si está bien idiota este güey, todo ese güey está bien idiota. Por eso una cosa que dijo. Y bueno, el tercer tema con las cancelaciones es justo nuestra reacción a todo eso que vemos que está sucediendo y como otras personas están acusando a alguien en redes. Porque miren, no me deja de sorprender que las cancelaciones son medianamente politizadas. Hay gente muy como de derecha conservadores que les choca que la gente sea cancelada. Quienes traen este pensar que quien tiene la razón, es la persona que está en la posición de poder que no va a querer abusar nunca porque va a perder su posición de poder. Ese corte de personas y del otro lado hay gente que suelen ser muy de izquierda, que son las personas que abogan por la cancelación, que son las personas woke y que entonces tienen como este método de comunicación que le quiere dar la voz a la víctima. Yo encajaría más en este que en el otro. Pero lo curioso de observar acá y esto es una observación de Trevor Noah, como el comediante de Comedy Central es que la gente muy derechista quienes en vida por fuera de las redes son personas muy punitivistas con su posición política hacia los procesos de cárcel. Entiéndase, son la gente que quiere el castigo capital y que quiere que la gente se pudre en la cárcel por siempre y que saquemos a los malos de la calle y que hay buenos y hay malos. Mientras que en estos temas la gente más de izquierda quiere cárceles de reforma y se trae esta creencia que la sociedad puede aprender y la gente puede mejorar con el tiempo. De hecho, hay muchas personas del ámbito de izquierda que están abogando por poderle restaurar el derecho al voto a la gente que pasó por la cárcel, porque siguen siendo personas y esta discusión es una discusión compleja. Esto con el digamos que general de las posiciones políticas, pues obviamente todo esto puede variar un chingo y en eso no es curioso que la gente de izquierda que cree en las cárceles de reforma también suelen ser el grupo que le gusta la cancelación, pero la cancelación no es de reforma es punitiva. Mientras que del otro lado la gente que no quiere cárcel de reforma, sino que quiere cárceles punitivas, no quiere cancelaciones. Es bien raro de ver y algo de lo que yo creo que vale la pena platicar. Y pues del otro lado también hay que considerar que pues obviamente hay cancelaciones de cancelaciones. Hay gente que si es para sacar de redes, no te quiero volver a ver en la vida, no quiero saber nada de ti, hiciste una cosa horrible y tú que haces aquí. Sí, pero del otro lado hay que considerar que hay gente que en últimas han sido canceladas, pero yo creo que algo más se pudo haber hecho con eso de la cancelación o su proceso de enfrentamiento social en redes, porque rematándole a todo este desmadre, como les dije antes, hay que hablar acerca de la efectividad de las cancelaciones. Con la excepción de algunos muy marcados casos, las cancelaciones como que no cancelan a nadie. Y para hacerles el punto nomás acompáñenme a este quiz. ¿Cuál fue la empresa de chocolates que se pasó de lanza con influencers? ¿Y qué hicieron? ¿Recuerdan cuál fue la aerolínea que se volvió muy famosa en México? Porque una sobrecargo denunció acoso sexual por parte de un capitán. Exactamente qué fue lo que dijo Chumel para que lo cancelaran? Ya sé, muchos de ustedes iban a recordar exactamente qué sucedió en estas situaciones y lo traen muy anotado cerca al corazón, pero el punto es que la masa de la gente, las mismas personas que estaban detrás de su cancelación gritando castigo, castigo, ya no lo recuerdan tanto. Y lo digo porque después de sus respectivas cancelaciones, Hershey's vendió más el mismo cuárter después de que se pasaron de lanza con sus regalos de chocolate. La sobrecargo de Internet de hecho quedó despedida para rematar. Casi que nadie recuerda cómo se llama ella. De hecho, hay entrevistas de ella a lo largo del año después de su despido y se ve como en los mismos views de las entrevistas van bajando hasta que ya pues básicamente no es noticia. Y Chumel el mero mes cuando lo corrieron de HBO por su situación de esto con racismo MX subió de 1.4 millones de vistas a 3.4 millones de vistas en sus videos en YouTube y creció su base de suscritos. Claramente su cancelación le ayudó y no es que me quiera sentar acá ahora para decirle las cancelaciones están horribles ni las consideren en su vida. Eliminemos las de nuestra cultura general, porque yo creo que dentro de eso no se va a poder hacer. De hecho, justo como deja Mario en su pregunta, el tema aquí es que hay que considerar que como el objeto psicológico de la cancelación ya existe, entonces cada vez se vuelve más probable que te cancelen a ti por porque algo está pasando en redes sociales que me parece muy bonito de observar y es que todo el día estamos discutiendo y yo sé, no es que esté psicótica y que me guste observar el mundo arder, sino es que al ver que estamos discutiendo todos estos temas complejos y difíciles acerca de nuestro orden social en Twitter, como por ejemplo puede ser el cómo va a funcionar el lenguaje incluyente, qué va a pasar con la gente transgénero en la sociedad y todas estas cosas que la generación de concreto descarta como las bobadas de la generación de cristal, pero que en últimas son una como ardua y compleja negociación acerca de una nueva moral. Pues todas esas cosas para mí son una muestra de cómo ya no tenemos una institución superior que nos dice qué pensar y más bien estamos a nivel de calle discutiendo esta nueva moral. Esto incluye la herramienta de las cancelaciones, porque parte de nuestro sistema de negociación, nuestra ley de calle incluye esta cosa que llamamos cancelar y celebro, aplaudo con todo mi ser el hecho de que una institución superior nos diga qué pensar, sino que lo tengamos que negociar acá, porque de paso volviendo a la pregunta de si te cancelaran a ti, cuándo te van a cancelar cuando los y las van a cancelar a ustedes solo les dejo este pensar las cancelaciones como las conocemos tienen hasta el regalo incluido de la retroalimentación, porque así se llamó de regaño y con antorcha en mano. Igual se le está diciendo a la gente cancelada el por qué se les está cancelando. Eres un misógino, cometiste estos errores. La verdad es que la retroalimentación es un regalo. Es muy probable que ustedes ya hayan sido cancelados y canceladas. Solamente que quien les canceló nunca les dijo, sino que pues les puso un blog y desde la prepa no quiere saber de ustedes. Entonces tomando en cuenta que las cancelaciones siempre van a estar acá y que además vamos a tener que volvernos un poco más listos y listas en cómo las usamos. ¿Por qué no tenemos una conversación un poquito más adulta acerca de la cancelación, excepto decir cancelación igual mala como el gluten de moletrato a las cancelaciones con lo que se debería de hacer con las drogas y los estupefacientes? Como es una de estas cosas que sabemos que nunca vamos a poder retirar de la sociedad, entonces por qué mejor no aceptamos que si se va a quedar ahí y trabajamos con los aspectos tóxicos y el cómo minimizar su impacto negativo para que en últimas sea una herramienta que funcione para bien. Justo volviendo a mi entrevista que grabé con Mar Maremoto tuvimos una plática acerca de cómo se podría mejorar la cancelación para que funcione. ¿Cuáles serían los pasos de la reforma de la cancelación? Y una de las cosas que salieron a flote es que quizás sería buena idea no más renombrar la cancelación. La mera palabra dice algo que en últimas no estamos haciendo de todos modos y no todo el mundo cree en el aspecto de cancelar o ser cancelado. Por ejemplo, qué tal si le llamamos en vez de cancelar tache o llamado de atención de entrada? Ambos comunican que se hizo algo que sería chido que no hicieras, pero aprende ahora de nuevo. Ya sé, hay cancelaciones de cancelaciones. Siempre he hecho este como chiste comentario que lo que realmente nos hace falta es un sistema como de juicio post cancelación para que la gente cancelada pueda ir, por ejemplo, a un website y en ese website tener como un diálogo con la sociedad o un espacio para platicar el cómo va a mejorar sus acciones en el futuro. No sé yo fui cancelado punto com y entonces te registras después de tu cancelación y la gente te dice de cosas y tú le respondes. Bueno, yo voy a tratar de mejorar esto, aquello entonces a lo largo del tiempo la gente podrá darle seguimiento a tus puntos de mejora o no. Ya sé, ya sé, estoy muy bien, pero el punto es que si queremos también mejorar los procesos de la cancelación para que sean útiles, hay algo que decir acerca de la nada que sucede después de que se cancela a alguien. Nadie le da seguimiento porque también no pueden. Y hago este chiste del website de la gente cancelada porque déjenme decirles que yo sí he visto a muchas personas ser descanceladas y estoy hablando de gente muy famosa y youtubers y demás nombres que ustedes van a reconocer de todos modos por mero dar la cara después de su cancelación que les estaban quemando en redes y que la gente está viendo su contenido en tiempo real de cuántos seguidores pierden y luego de que hacen su famoso video ese de youtuber donde están enfrente de la cama, que no se maquillaron y que lloran un poquito, pero que ahí dieron puntos válidos del por qué sucedió lo que sucedió y cómo se sienten. La gente luego vuelve y les da follow y reconsidera sus acciones de pedir cancelación contra una persona. Y esto para mí es evidencia de que en últimas la cancelación es un modo muy agresivo de decirle a alguien que tache con tus acciones, donde además de paso lo que hace que se sienta muy agresivo es que estos son mensajes que normalmente se entregan en masa. Si te llegan 200 mensajes en Twitter diciendo que eres un pendejo, pues un momento, un momento en vez de que si te lo dice alguien en la calle, no? Pero sí, téngame tantita de paciencia con esta loca idea de qué hacemos para que las cancelaciones sean funcionales, útiles y poco tóxicas, porque del otro lado, si lo piensan las cancelaciones como las tenemos ahorita tienen el agravante que la gente cancelada, si bien como les digo les ayuda a que se les cancele a menos que sean alguien como Harvey Weinstein. La otra cosa que sucede es que cancelar gente radicaliza a estas personas, pues porque se vuelven villanos caídos dos caras. Harvey Dent gente que ya está como tan tachada por la sociedad que entonces ya dicen pues entonces le voy a entrar de lleno a mi papel de ser el malo o la mala. Y hay gente que se goza mucho ser el malo o la mala, pero en últimas la dinámica es más como animal depredador que fue tan golpeado que está en la esquina y ya no sabe bien qué hacer. Y de paso esa esquina ahora tiene más plataforma porque esa persona fue cancelada. Ustedes nomás imagínense a su famoso o famosa cancelada de preferencia que haya pasado por esos procesos. Estas son las mismas personas que suelen tomar actitudes tipo de qué onda haters, cómo van pendejos y ahora como que le suben 10 rayos a su revolución y a su somos malas y podemos ser mucho peores. Y esas cosas como que hay algo raro ahí donde las cancelaciones también tienen el problema de que eliminan la conversación y eso a la larga no puede ser muy sano. Pero de nuevo hay cancelaciones de cancelaciones que de paso, nomás por decirlo y ser completa, hay otro modo de descansar se que es la, por así decirlo, estrategia Trump de los malos actos, donde si a ti te dijeron que tú estás haciendo algo malo, tú simplemente te volteas y dices no quién está mal eres tú por interpretarlo así. Básicamente el otro grupo de gente que se descanse automáticamente es la gente que le vale gorro la cancelación y es más hasta se la goza y la usa para su propio bien o lo que sea con todo el descaro del mundo, porque te dicen a ti en tu cara si estoy haciendo algo mal, pero es que es tu culpa que yo haga esto actitud que obviamente es súper violenta. Y entonces en eso, por supuesto que la gente que llama a pedir cancelaciones siempre van a tener una cola que le pisa y de nuevo, porque hay que observar dinámicas de opresión y oprimides. Entonces claro que hay que tomar en cuenta que quien tiene esa cola que le pise no le va a doler tanto porque es una persona bully, opresora. Eso que hace Donald Trump decir es tu culpa por pensar así o por obligarme a hacer así es exactamente igual a ese bully de la escuela que agarraba tu propia mano, te pegaba a ti con tu propia mano y luego te dice a ti por qué te pegas. Y ahora pensemos en cuántas cancelaciones han sucedido por gente así. Entonces hay algo que decir acerca del cómo se validan las cancelaciones también. El tema es que tanto así como lo que se le está tratando de enseñar a la sociedad que hay que aceptar y permitir que la gente que denuncia no siempre tiene la razón, pero hay que darles la razón porque si tildamos el sistema a favor de la gente que está ahorita en poder, van a seguir abusando de ese poder. Entonces en vez de abogar por menos cancelaciones que bueno que se esté cancelando gente porque entonces tenemos más información acerca del cómo se comporta la gente alrededor. Pero me entienden algunos pensares acerca de la cancelación. De hecho, tengo un video largo hablando del tema y les invito a que sea una pasada donde hablo acerca de los comediantes cancelados y si de Chumel y hablo acerca de la cultura, la cancelación y como ayuda y no ayuda. Y donde de paso, por si les interesa hablo de una de mis cancelaciones, es porque yo tuve un evento muy vergonzoso en Comedy Central, que tristemente ahora es uno de mis videos más vistos en YouTube, porque pues Comedia Central tiene esa capacidad de difusión y es un video donde hago comedia que me costó mucho hacer. Pero bueno, dejo todo eso para el video. Vayan y véanlo y allá me explico y verán otras cosas entretenidas acerca de los comediantes y los procesos de la comedia. Quisiera invitarnos a que observemos las cancelaciones y la práctica de la cancelación con un tantito más de mente crítica, porque de nuevo como esto no se va a ir, entonces por qué no comenzamos a agarrar el diablo por los cuernos y tratamos de desmenuzar el cómo hacemos que esto si nos funcione. Si se les ocurre alguna idea o tiene algún pensar relacionado con esto, déjenme los harán los comentarios. La verdad es que esto de las cancelaciones para mí es una de esas cosas que todavía digo si no sé cómo desenredar este nudo, pero le veo las hilachitas de donde puedo jalar como que siento que si hay cómo hacer que esto sea chido y del otro lado, pues como la nerda que soy, me gusta observar y no juzgar. Entonces ahí les dejo a ustedes por si tienen alguna idea. Ya saben cómo es. Déjenme los comentarios ahí abajo y ojo, porque todavía hay muchas cosas que considerar que ya ni para qué mencionarlas en este video, pero no más para que tengan así como en radar. Hay gente que hace uso de falsas cancelaciones para promover su estrategia digital y entonces hacen alguna cosa, digamos que indebida y luego se promueven usando bots. Se han dado cuenta como en casi todas las cancelaciones mayores en redes sociales aparecen mágicamente los bots y las cuentas falsas y las cuentas que están ahí solo para insultar. Pues es por eso, porque están haciendo uso de estos servicios para crecer su cancelación, para que entonces eso les promueva performances de guillotina que fueron viralizados por bots o por cuentas falsas o por algún impulso político. Pero bueno, en fin, agradezco mucho que me hagan ese tipo de preguntas porque me ponen a pensar también. Espero haberles dejado algo útil ahí en la mesa para que luego estos videos sean medianamente funcionales y si no, pues también déjenmelo saber en los comentarios. Pero ya saben que lo que yo quiero es proteger la diversidad, hablar acerca de las múltiples ideas y culturas con las que tenemos que convivir y entender el mundo desde su pluralidad, observar, no juzgar. Pero lo hago porque he conocido mucha gente diversa y déjenme decirles que ustedes son las personas más espectaculares que hay en el mundo. Para mí ser una persona LGBT es todo un privilegio porque les pude conocer a ustedes y en eso agradezco mucho que vengas a ver mis videos y que estés aquí. No sé, compartiendo esto. Así que solamente porque lo quiero decir te voy a dejar un te quiero, te quiero un chingo. Gracias por pasar por aquí. Nos vemos en el próximo video. Gracias.